Mi madre me dejó exactamente la mitad de sus carmas Uno entre ellos, yo y mi padre me deja otra tonelada Voy al planeta, por una nueva enseñanza Caminando por lo que queda, conociendo nuevas almas Todo se mueve, nada se queda quieto A los cojones de respeto y respeto, a los que brindan y respeto le dan respeto Primer ejemplo, dime si eres perfecto Si Jehová significa, el hace que llegue a leer ¿Quién me dice que Dios el misericordioso amoroso no puede perdonar a Lucifer? ¿Quién fue el que me dijo que no deseara la mujer del prójimo? Lo sé, no fue aquel mismo que deshacer huye con la mujer de José ¿Quién me dice hijo a quienes les digo hermanos? Si Dios en Génesis 6, versículo 6 se arrepintió de habernos creado Algunos oyentes luego dicen Rubén Darío, su mal nacido judío Pero, ven a través de hablar de lo mismo mío Si Jesucristo viene predicando la palabra en Abadón No lo estás diciendo, tú lo estoy diciendo yo No me digas camarada de amarrada que no te dejo congelado Porque el hito del ciclo 9 ya conozco mis pecados Que el demonio es un ángel intereteado por el altísimo y el paquísimo El cual hizo que estén el musical del cielo y será el papel de un histológico y amísimo Estaduridicista con la documental de Trapero con sofista de pasas desde el instrumental Masaja de la triste histológica, historia de todo el ejido Ya ves mi quito, no busques que mi rap te quite Y por respetar algún serpiente de escamas negras Y explique el impulso en burlarte de mi lo más que puedas Mientras puedas porque Todos tienen un dolor Un cuarto de todo lo están buscando apenas Ha gastado lo que llevan de vida Dándole publicidades a las peras ajenas Incluso a veces preocupándose Pero el aliviar no está en sus planes O sea que están burlándose De mil jenadores, burladores Porque nací con el fallecer de estrellas Y soy dueño del sol Y te empecemos ser de ellas ¡Respuesta! Y es que tengo, tengo ya Tengo la respuesta, la respuesta tengo ya